Buenas maestro, yo sé que estas consultas son gratis y yo no quiero hacerlo perder tiempo con mi problema, pero es que ya no aguanto más. La verdad es que yo no puedo dejar de escribirle a mi ex, ella está casada y hace tres años que nos dejamos, pero es que yo aún la extraño. Y fíjese que solo tengo el Snapchat porque ella todavía lo usa. Amigo mío, si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. ¿Para qué me preguntas lo que tu corazón no quiere admitir, aunque tu mente ya lo sabe desde hace rato? Maestro, lo único que mi mente sabe es el número de teléfono de su casa, bueno, el de su mamá, el de su esposo, el de la mamá del esposo y de una vecina que era prima de una amiga que nos presentó, pero yo le he llamado por todos lados, ya no sé qué hacer para saber de ella. Las obsesiones hacen que el rostro solo tenga ojos para lo que no ve y olvida las manos que hace rato lo están tocando. No, pero si además la toco me mata el marido que para el cómulo de males es policía y así que a llorar para allá para ver en el lago. Toda tristeza enseña a los mortales una verdad, más valiente es el que no reniega de las lágrimas y bebe de ellas sabiendo que son medicina. Maestro, yo he estado tomando Carvatibir, pero tampoco me ha ayudado, honestamente me ayuda más como uno de los otros, pero por eso es que recurro a usted, busca de su sabiduría. Ok, entiendo, pero usted necesita que le dé detalle para entrar en contexto, ¿cierto? El tiempo, el tiempo, el tiempo de la consulta se te acabó, pero puedes seguir hablando a los que compres el paquete premium con 20 minutos a la semana de consulta. Esto no lo suelo hacer, pero haré una excepción contigo y te daré mi pago por internet. Una vez transfieras, te doy mi WhatsApp y permito que me envíes unas notas de voz. Te advierto, tardo en contestar. Gracias, maestro. Cuánta humildad. La humildad es como una guitarra sin... Dije gracias, maestro. Gracias, ya. Gracias.